Hoy presentamos Vilarcia, parasitosis fuera de control. En los ríos y lagunas de la región centro-norte de Venezuela, específicamente en Carabobo, Aragua, Vargas, Miranda y norte de Huarico, se localiza la Vilarcia. En el estado Carabobo, esta parasitosis se encuentra al sur del lago de Valencia, como también en los valles Naranjos, Manuare y Belén, y en algunas zonas del sureste de Valencia, estado Carabobo. El investigador y profesor titular de la Universidad de Carabobo, Renzo Nino Incani, nos habla sobre esta parasitosis olvidada en el tiempo, pero que transita silenciosamente fuera del control sanitario. La situación epidemiológica de la esquistosomiasis o vilarcia en Venezuela es incierta, y es incierta porque el programa de control de esta parasitosis, que ha sido exitoso desde 1943, cuando fue fundado, hasta mediados de los 90, cuando empezó a ser prácticamente desmantelado, no ha tenido la posibilidad o la factibilidad de realizar estudios epidemiológicos que garanticen una evaluación completa de la zona endémica que nos pueda decidir exactamente cuál es la situación actual en estos momentos. Podemos decir que en esta comunidad donde estamos ahorita y en la comunidad del Valle de Manuare, que hemos estudiado el casco de Manuare, la prevalencia serológica por métodos bastante específicos es de alrededor del 30% de la muestra estudiada, lo cual nos da una idea de cuál es el impacto que pueda tener en términos de prevalencia. Sin embargo, la frecuencia de huevos en las heces es bastante escasa, lo cual quiere decir que la transmisión posiblemente se encuentra bastante limitada y que nosotros tengamos casos de muy baja carga parasitaria con un impacto en la morbilidad posiblemente bastante limitado. ¿Qué valores podemos aportar en términos cuantitativos para que el oyente pueda tener una idea? La Organización Mundial de la Salud estima que para Venezuela debe haber entre 30.000 y 50.000 casos de esta parasitosis. La esquitosomiasis o el programa de control de la esquitosomiasis ha sido durante un periodo, digamos, de los 90 hacia acá, sufrido un proceso de desmantelamiento de sus capacidades y por lo tanto la actividad de control se ha restringido básicamente a aquellos sitios puntuales donde ha habido la posibilidad de hacer interacción entre las universidades que tienen la capacidad tecnológica para hacer el diagnóstico y los programas de control locales que tienen la capacidad de suministrar o aportar este medicamento. El pilar del control de la esquitosomiasis en este momento sigue siendo el tratamiento, el tratamiento tanto individual como el tratamiento en masa en aquellas comunidades donde la prevalencia es bastante elevada. Para algunos, la historia del parásito que transmite la vilarcia es romántica y trágica. La infección se adquiere cuando el hombre entra en contacto con aguas infectadas con larvas o cercarias producidas por los caracoles, los cuales han sido contaminados por el hombre cuando hace sus necesidades en zonas cercanas a los ríos. El caracol se contamina con los huevos que salen de las heces que van a las aguas de los ríos. Allí liberan las larvas o viracidios penetrando al caracol de agua dulce. Las cercarias salen del caracol y entran a la piel del hombre, convirtiéndose en equistosómulo, un gusano joven que hace su recorrido a través del flujo sanguíneo y llega a su hábitat, la vena porta, cerca del hígado. Allí se aparean. El parásito macho se va con su hembra a las terminaciones de la vena mesentéricas ubicadas cerca de los intestinos. En ese lugar, la hembra coloca sus huevos. Una vez que alcanzan su maduración en 10 días aproximadamente, cruzan las paredes del intestino para mezclarse con las heces viajando con ellas para ser eliminadas. El parásito macho tiene forma de hoja, mientras que la hembra es una especie de lombriste con textura delgada. Ella reposa a lo largo del cuerpo de su gusano, quien la protege y la cobija unidos en un solo cuerpo. Al llegar a su etapa adulta, estos parásitos se acoplan por el resto de sus vidas hasta morir juntos. La sintomatología de esta enfermedad es bastante variable. La casuística va desde aquella gente que no tiene síntomas hasta aquella gente a la cual le ha crecido el hígado o le ha crecido el vaso o tiene síntomas intestinales, como son diarreas con sangre, dolores abdominales. En estados muy avanzados se crea una patología que se llama síndrome de hipertensión portal, en el cual la sangre que va del intestino hacia el hígado encuentra bastante dificultad en transitar a través de este órgano por las lesiones que ocasiona la parasitosis y esa presión es derivada hacia otros sitios internos con aumento de la presión en algunas venas, particularmente en las venas que están en la base del esófago, que se dilatan, se provocan unas varices y eventualmente sangran y el paciente puede morir por sangramiento digestivo. ¿Cuánto dura esta enfermedad? No es de todo conocida. Sabemos nosotros de casos infectados hace 40 años que todavía se encuentran positivos. Por lo tanto, es de pensar que es una enfermedad que posiblemente esté con nosotros por muchos años, si no por el resto de nuestras vidas, si no es tratada. ¿Cuánto dura esta enfermedad? ¿Cuánto dura esta enfermedad? Infelizmente, como corresponde a este tipo de enfermedades denominadas por la Organización Mundial de la Salud como enfermedades desatendidas, desde hace 25 años no existe un nuevo desarrollo para el tratamiento de esta parasitosis. El psicoantrol fue puesto en el mercado y en uso en el país aproximadamente desde hace 25 años y desde entonces no tenemos una alternativa, lo cual nos presenta un problema bastante serio si se desarrollase resistencia a este parásito contra este medicamento. Conocido el ciclo del parásito que produce la bilarsia, podría entenderse que es difícil de erradicarla, aunque posible de ser controlada dependiendo de su estadios. Esta enfermedad se puede clasificar en estadios de acuerdo a la carga de parásitos que recibió el individuo, la respuesta inmunológica del hospedador y una variedad de factores no del todo controladas. Y van desde la forma intestinal, es decir, aquella gente que o no tiene síntomas o tiene solamente síntomas en el área intestinal, aquella gente que le empieza a crecer el hígado, sería la etapa hepato-intestinal, y aquella gente que le crece el hígado y le crece el vaso y ahora vemos entonces la fase hepato-esplénica. Si los pacientes son tratados tempranamente, es decir, en su fase intestinal o hepato-intestinal, hay posibilidades de restitución de la salud completa. Si los pacientes son tratados en fases muy tardías, cada vez se hace más difícil lograr la restitución de la salud de estos pacientes. Las personas en etapas avanzadas de esta afección pueden fallecer por esta enfermedad debido al sangramiento digestivo que ocasiona, que mencioné anteriormente, es decir, esas várices que se ocasionan por la hipertensión portal, básicamente a nivel de la base del esófago se rompen, hay sangramiento digestivo, y el paciente puede morir por este sangramiento casi igual que lo que le ocurre a alguien que tiene una afección hepática de otro origen, que lleva eventualmente a hipertensión portal y a sangramiento digestivo como es la hepatitis, como es la intoxicación alcohólica o la hepatitis de otra naturaleza. Para efecto de realizar el diagnóstico de las personas infectadas, aclara el experto en parasitología profesor Incani, se requiere mantener el ciclo del parásito en el laboratorio, obteniendo material biológico necesario para las pruebas. El ciclo biológico del parásito se mantiene entre hámsters, que sustituyen al ser humano como hospedador definitivo, y caracoles acuáticos específicos que tienen un nombre técnico, que se denominan bionfalaria glabrata. El hámster es infectado por las formas que salen del caracol mediante inmersión en agua con estas formas infectantes que se denominan cercarias. Una vez infectado el caracol, aproximadamente en un mes y medio, siete semanas, se sacrifica a efectos de obtener tanto los gusanos que están alojados en esta zona, estas venas que están entre los intestinos y el hígado, que se llama el sistema porto mesentérico. Allí se alojan los gusanos y los huevos se dirigen tanto al intestino como al hígado. Para efectos de obtener los huevos, nosotros tomamos los huevos que están aquí en el hígado, digerimos el hígado y eventualmente, una vez eliminadas todas las partes orgánicas, quedan los huevos libres para poder hacer las reacciones serológicas, que son las que sirven para hacer el diagnóstico de esta parasitosis. El impacto del trabajo que se realiza entre el laboratorio puede medirse a través del manejo del individuo infectado y de las comunidades infectadas. A nivel del individuo infectado, nosotros diagnosticamos, los tratamos y le hacemos seguimiento hasta su definitiva curación. A nivel de las comunidades, las diagnosticamos igualmente, establecemos los niveles de prevalencia e intensidad de la infección y estudiamos los factores de riesgo que están determinando la frecuencia de esa infección en una comunidad determinada. Al conocer los factores de riesgo, podemos incidir exactamente sobre ellos. Primero, sobre el individuo, una vez diagnosticado o es tratado, bien sea a nivel individual o a nivel de la masa poblacional, de acuerdo a los niveles de prevalencia que ocurren. Y a nivel de su comportamiento humano, incidimos en el aspecto de disposición discreta, que las cuales deben realizarse en un sitio apropiado y no cerca de los cursos y cuerpos de agua. Y a nivel del contacto hombre-agua, ¿no? El contacto hombre-agua que define la transmisión, alertando a la gente sobre la necesidad de no entrar en contacto con los cursos y cuerpos de agua cuando se ha detectado transmisión. Igualmente, a nivel de las autoridades sanitarias y en las autoridades políticas, para efectos de lograr que la gente tenga agua dentro de su domicilio los siete días a la semana. Porque si esto no ocurre, la gente eventualmente va a tener que entrar en contacto con cursos y cuerpos de agua infectados. Es importante determinar también que esta es una afectación que todavía existe en Venezuela y que el Estado tiene que reactivar los programas de control para efectos de tomar decisiones políticas y decisiones sanitarias apropiadas a efecto de lograr eventualmente la erradicación de esta parasitosis. Las investigaciones acerca de la bilarsia, equistosomiasis o chistosoma, cómo se le conoce a esta enfermedad, siguen en curso y tal vez en unos años otros medicamentos estarán disponibles. El trabajo que hemos venido realizando nos ha permitido crecer en conocimientos básicos y en conocimientos clínicos sobre esta afectación. Desde el punto de vista de biología básica, hemos podido descubrir que hay poblaciones de parásitos que tienen comportamientos muy diferentes con respecto a otras, son más agresivos, te pueden expresar antígenos algo diferentes, te pueden tener una dinámica de infección bastante diversa también y unas características bioquímicas también diferenciales. Desde el punto de vista de diagnóstico inmunológico, hemos producido resultados que tienen impacto desde el punto de vista de poder aseverar si un paciente está infectado y luego poderle hacer seguimiento y saber que está curado. Desde el punto de vista de acción terapéutica, hemos podido descubrir a nivel experimental parte del mecanismo de acción de algunos de los medicamentos que se utilizan en esta parasitosis y poder en algún momento decir que para efectos de tratar a un paciente de forma apropiada debemos modificar la conducta que hemos venido realizando hasta hace poco. Desde el punto de vista de epidemiología y seguimiento de esta parasitosis, hemos trabajado en varias comunidades donde establecemos los niveles de prevalencia de esta infección, podemos intervenir desde el punto de vista de tratamiento individual o tratamiento en masa y hacerle seguimiento a ver si existen todavía los mecanismos que garantizan que esta infección sigue estando presente allí y cómo modificarlo. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.